Voy a cantar Looking for Love by Johnny Lee en español. Y los amantes del buen tiempo nunca fueron verdad. Jugando a un juego de tontos con la esperanza de ganar. Y diciendo esas dulces mentiras y perdiendo de nuevo. Estaba buscando amor en todos los hogares equivocados. Buscando amor en demás y a las caras. Buscando en tus ojos, buscando rostros de lo que estoy soñando. Con la esperanza de encontrar un amigo y un amante. Bendiciré el día que descubra otro corazón. Buscando amor. Y estaba solo entonces, sin amor a la vista. Hice todo lo que pude para pasar la noche. No sé dónde comenzó, dónde podría terminar. Me volví así un extraño, como un amigo. Estaba buscando amor en todos los lugares equivocados. Buscando amor en demasiadas caras. Buscando en sus ojos, buscando rostros. De lo que estoy soñando. Con la esperanza de encontrar un amigo y un amante. Bendiciré el día que descubra otro corazón. Con la esperanza de encontrar un amigo y un amante. Buscando amor en todos los hogares equivocados. Veniste llamando a la puerta de mi corazón. Eres todo lo que he estado buscando. No más buscando el amor en todos los hogares equivocados. Buscando amor en demasiadas caras. Buscando en sus ojos, buscando rostros. Buscando rostros de lo que estoy soñando. Ahora que encontré un amigo y un amante. Bendigo el día que descubro tú o tú. Buscando amor en todos los lugares equivocados. Buscando amor en demasiadas caras. Buscando tus ojos, buscando rostros. Buscando rostros de lo que estoy soñando. Ahora que encontré un amigo y un amante. Bendigo el día que descubro tú o tú. Buscando amor en todos los hogares. Buscando amor en todos los hogares. Buscando amor en todos los hogares.